Si la primera pregunta es si quieres preguntas en inglés, no hay problema. El juego de hoy, yo creo que ha sido un partido de dos equipos que no refleja la clasificación, el puesto. Yo creo que ha sido un buen partido por los dos equipos. Nosotros, para el primer paso, yo creo que hemos logrado tener la posición de balón, hemos creado ocasiones. Y el problema que hemos tenido era cuando nosotros perdíamos el balón. O sea que me voy muy satisfecho del rendimiento de mi equipo porque creo que con el balón hemos disfrutado y luego hemos sabido sufrir a lo último con la lesión de Ruiz. Ok, para nosotros desde el presidio, realmente nos sentimos que hay problemas. Hay problemas, hay problemas, hay problemas, hay problemas. Hay problemas, hay problemas, hay problemas. Hay problemas, hay problemas, hay problemas. Es importante servicio para nosotros, que en la hora, En realidad, en el primer partido, queremos curar 3 puntos, pero esta es la partida de la bola. Nosotros vamos a enfocarnos más en el deporte, y alhamdulillah, le damos 1 punto, así. La verdad es que no estoy del todo satisfecho con el resultado porque teníamos la intención de venir a ganar aquí el partido. Sabíamos que veníamos a un campo muy difícil para nosotros y que teníamos bastantes bajas, pero el equipo yo creo que ha respondido bien y en ningún momento ha merecido perder hoy el partido. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.